En el marco de la edición número 62 de los premios Cóndor de Plata, que este año distinguió al film Huacolda de Lucía Puenzo como en la mejor película de 2013, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina también reconoció la tarea de la televisión digital abierta por ser un espacio para el cine argentino. Como una manera de apostar por un cine y una televisión que se transforman y son apoyados por políticas públicas, el reconocimiento de los cronistas fue entregado por el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y la periodista Betty Beratz, a Lucía Cedrón y Gustavo Postiglione, que subieron al escenario del Teatro Avenida para recibir el galardón en representación de todos los directores que trabajan para la televisión digital. Por lo que me llena de alegría poder ser parte de esta nueva televisión y contenidos para todos y quiero compartir con mis compañeros de dirección, Belón, Belande y Rosel, a los productores que nos convocaron al sindicato Suteba y al extraordinario elenco que nos acompañó del proyecto. Muchas gracias y sigamos creando y compartiendo todos. Muchas gracias. Para los que conozco y me conocen, vengo bregando mucho por lo que significa también producir por fuera de Buenos Aires. No sólo por una cuestión de localía, sino también porque hay miradas diferentes, hay maneras de contar, hay maneras de narrar, hay realidades distintas. El pulso del país se mide en todos lados, no solamente aquí, y creo que la democratización de las pantallas, la televisión federal, que por suerte ahora podemos hablar un poco más de televisión federal, y bueno, eso forma parte también de un sueño que venimos teniendo hace muchos años. Yo particularmente de hace veintipico de años que siempre he deseado eso y con muchos compañeros de todas las provincias siempre hemos abogado por eso, desde el cine y ahora también de la televisión. No es casual que, bueno, ahora Lucrecia, que es la Presidenta de Inca, fue también quien desde la Gerencia de Acción Federal, fue la primera con la que yo pude hablar del tema federal hace muchísimos años, no tantos, pero hace unos años, acerca de lo que significaba para nosotros poder filmar y poder pensarnos como trabajadores, como artistas, por fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Y el hecho de la reconstrucción, de la integración, de la inclusión, creo que es algo que a nosotros tenemos que estar muy agradecidos y nosotros los directores y los artistas en general, tenemos que realmente mirar un poco hacia atrás y mirar también hacia adelante porque lo que tenemos en nuestras manos es muy importante y muy interesante. Bueno, gracias.